El Ayuntamiento de Ciudad Real y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha han firmado un convenio que permitirá la celebración de cursos y jornadas formativas en la capital destinadas a cargos electos y a empleados públicos. La alcaldesa Rosa Romero y el presidente de la FEMP, Santiago Lucas Torres, han sido los encargados de ratificar el acuerdo. La primera edil ha destacado que este tipo de formación que impulsa la Federación de Municipios incide en beneficio para los ciudadanos. Incidir en la formación, en el reciclaje, en muchos casos, en la actualización de los conocimientos y de la gestión que realizan día a día los empleados públicos municipales es muy importante porque significa incidir en que ese trabajo sea cada día más eficiente y cada día más repercuta en servicios que ofrezcamos a los ciudadanos desde criterios de calidad, desde criterios de eficiencia. Rosa Romero ha valorado además el impacto económico que también puede tener en la ciudad la celebración de este tipo de jornadas formativas con asistentes llegados desde toda la región. El primer fruto del convenio llegará el jueves de la próxima semana con la celebración de las Jornadas sobre Gestión Deportiva en las Corporaciones Locales que se desarrollará en las instalaciones del Polideportivo Rey Juan Carlos. Una jornada sobre gestión deportiva local. Los ayuntamientos tenemos que optimizar los recursos al máximo y desde luego estamos haciendo jornadas en las que nuestros técnicos y nuestros políticos sepan y compartan experiencias con otros ayuntamientos pero sepan principalmente cómo podemos ahorrar costes y cómo podemos plantear el futuro para que sea mejor. El cupo de participación para la jornada se había establecido inicialmente en 70 personas, aunque debido a la alta demanda registrada es posible que se amplíe el número de asistentes. El presidente de la FEMP ha avanzado que a Ciudad Real llegarán otras muchas jornadas formativas organizadas por la Federación.